Qué gran cantidad de personas ya se acercan, a lo lejos observamos las banderas que poco a poco están llegando a la carrera 1 donde está la tarima principal de esta ceremonia principal de la Virgen de la Consolación de Tariva. Por cierto, teníamos también la oración de la Virgen de la Consolación. Gracias Santísima Virgen, bienvenida a su pueblo, a su pueblo del Tariva, a su pueblo natal donde aquí estos indígenas vieron también llegar su réplica y hacer esa tablita, traer esa tablita que tanto, pero tanto orgullo nos da a nosotros los tariveros y también todos los tachirenses. Así que nos mostramos ante ti Santísima Virgen María y te pedimos por toda la necesidad del mundo entero, por la necesidad de este pueblo venezolano. Sabemos que hay muchas cosas que necesitamos Virgen María que pueda interceder por cada uno de nosotros y por eso te decimos Santísima Virgen de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra, no permita que nos partemos ni hoy, ni mañana, ni nunca de ti y danos tu santa bendición que le recibimos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Bueno, seguimos observando a las personas que van llegando de a poco las banderas. Vamos a pedirle a nuestra camarógrafa, por favor, que nos enfoque hacia allí el momento que va llegando nuestra Virgen de la Consolación de Tariva. Aquí tenemos otra de las personas también peregrinas. Hola, buenos días, su nombre y su apellido. Eduardo Suárez, gracias por esta oportunidad que me das. Gracias a Piderina, a Bolívar, por esa salud que tiene tan bella. Gracias a la Virgen, estás aquí acompañándonos a nosotros y dándole gracias a Dios por esta bonita oportunidad que tenemos para poder disfrutar de este día tan bello que nos está regalando nuestra Madre Eterna. Bueno, muchísimas gracias. ¿De dónde vienes? Yo vengo de la Calabobo, de allá donde somos los buenos, de la Romera. ¿Desde qué hora saliste de la peregrinar? A las 7 de la mañana y vine con mi esposa. No me deja, no, no me deja, no. Y bueno, disfrutando, disfrutando de este día tan bello. Que Dios te bendiga, Eduardo. Amén, amén.